¡Sí, señor, todos los campeones! ¡Bueno, el perrojo sobre la puerta! ¡El hogar! ¡Así se levanta el presidente, de acuerdo! ¡El defiende! ¡Víctor Herrera, la puerta! ¡Qué buena vuelta! ¡Los chicos, dentro de la vuelta! ¡El presidente, saludos! ¡El defiende! ¡El defiende! ¡El defiende! ¡El defiende! ¡Estamos uniendo desde afuera! ¡Ay, señor, bonito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena vuelta, Víctor Herrera! ¡Se encarnando un lazo, los amigos de El Caballo! ¡Ahí está llegando! ¡Búsquenle la cara al toro con ese lazo suficiente! ¡A lo que no se nos conrede! ¡Hacia el frente! ¡El tirón de la plaza, amigos de El Caballo! ¡Ahí está! ¡Si se baja! ¡Vamos a dar el aplauso! ¡Ese valiente bien hecho, Víctor Herrera! ¡Pasarón en el comisaje! ¡Iba tomando cerveza! ¡Ese compañero le dijo! ¡No sigue una camioneta de Alberto! ¡Se riendo, dice! ¡Pasarón en el comisaje! ¡Vamos a dar el aliento! ¡Pasarón en el comisaje! ¡Gracias! ¡Gracias!